Mi mamá, recuerdo que ella era una mujer con mucha capacidad interior para salir adelante. Se acerca el Día de las Madres, la celebración de la persona más importante en la familia. Es el comienzo de la vida, como dice un poeta, el hombre nace y muere en el pecho de una mujer. Yo creo que mi mamá ha sido la mentora en todo, es una mujer excesivamente berraca, entonces es como mi parte fuerte. Y es que cuando la mujer se convierte en madre, la vida le cambia por completo. Por completo, todo, todo. Porque un hijo es lo más lindo que le puede suceder a una mujer. Tiene deseos de salir adelante, sacarlos adelante. Sí, claro, es lo más maravilloso que le puede suceder a uno como mujer. 100% le cambia a uno la vida, y más de abuela. No puede uno siquiera decir con palabras todo lo lindo que le pasa a uno de mamá. Pero eso de ser mamá no solamente es lindo, sino también un mundo de responsabilidades que le quedarían grandes a la mayoría de hombres. Yo soy mamá de tres hijos. Mi primera hija tiene 16, la otra tiene 14 y el niño 11. Y para mí sí es difícil ser mamá, porque es que la adolescencia es muy... O sea, va a la carrera y no quieren escuchar consejos, no quieren escuchar nada, solamente quieren escuchar reggaetón, el hip hop, las modas, los peinados, el piercing. Y más complicado se vuelve todo cuando la mamá tiene que salir a trabajar sin poder estar tan pendiente de sus hijos como quisiera. Yo salgo por las mañanas y se los encomiendo a Dios. Y gracias a Dios, pues mis hijos, ellos han visto el esfuerzo que yo hago todos los días por levantarme temprano y por dejarles a ellos las cosas hechas, los uniformes, todo. Y salir a trabajar y llegar por la noche cansada y revisar tareas, preguntarles a ellos, portarme como una mamá, como esa mamá que yo no fui, o sea, durante el día, a mediodía, por la tarde. Me toca hacer todo eso como en una hora. En una hora me toca hacer mamá y papá todas las noches. Mamá y papá al mismo tiempo, porque esta es una situación que se vive en miles de hogares. El papá me abandonó y se fue con una amiga. Se fue con una amiga y hace ya cuatro años que vive con ella y tienen un niño. Y ese despecho fue uno de los momentos más difíciles en la vida de esta mujer. O sea, cuando él se separó, se fue de la casa, me volví loca. Me enloquecí y yo sé que a través de tanto que lloré y de tanto, yo le hice mucho daño a mis hijos, que ellos me dieran toda la noche llorando y esperando a que, o sea, esperando lo peor. Y lo peor era que yo intenté dos veces quitarme la vida, porque yo decía, no, sin él no quiero estar en este mundo. Mis hijos les estoy haciendo un daño, entonces mejor me voy para siempre. Pero en ese momento llegó Dios a mi vida y por eso puedo decir que estoy aquí. Hace ya va para cuatro años que soy una sobreviviente del abandono y el machismo, muchas veces, de este país. O sea, de los hombres de este país. Por eso las madres son un ejemplo de tenacidad, sacrificio y esfuerzo, porque la gran mayoría dejan de lado sus prioridades para dedicarse a los hijos. Claro que sí, es que ya uno con un hijo, él es el motor de la vida, para que uno viva es por ellos. Si no, dígamelo ahora, que ando con mi nieto. Desde las calles de Bogotá les informó Javier Estamato para el tren de la tarde. O sea, desde niña fui muy apegada a mi papá, pero no, mi mamá es mi confidente absoluta. ¡Gracias!